bienvenidos un día más al canal de cocina saludable cocinando con ampi hoy os voy a mostrar una delicatessen aún no sé cómo lo voy a llamar yo creo que lo voy a llamar los coquitos de ampi no lo sé todavía vale ya le pondré un nombre vamos a lo que vamos es un bizcochito delicioso un dulce de bocado que se funde y se siente no tengo nombre en estos dulces está ampi este cochito es único paso a presentar los ingredientes vamos a necesitar bizcocho genoel que hicimos el otro día y lo voy a reciclar vale la receta la tenéis arriba dejaré el enlace es muy fácil es un básico imprescindible que deberemos de conocer para hacer cualquier bizcocho un poquito de agua un poquito leche condensada crema pastelera de ampi y coco rallado pues nada sin más vamos al lío bueno mira lo primero que vamos a hacer es echar aquí el agüita en un bol vamos a poner la leche condensada vale lo removemos lo diluimos bien bien que esté bien impregnada la leche condensada en el agüita en realidad se va a hacer leche vale al estar condensada y el agüita va a hacer que sea una leche dulce vale bueno vamos a ver una vez que está vale vamos a apartar vamos a coger los bizcochitos de acuerdo mirad qué fácil y qué rápido vamos a coger los bizcochitos y los vamos a impregnar de acuerdo de esa leche un poquito nada más le vamos a poner un poquito de crema pastelera también dejaré el enlace arriba juntamos con otro bizcochito vale lo pegamos y ahora lo lo impregnamos de coco veis esto es un bocado mirad es un bocado delicioso esto es inigualable aquí lo vamos poniendo y así sucesivamente de acuerdo venga vamos a ello voy a mojar primero el bizcochito genovés de acuerdo venga esto se hace en un pipa no se moja mucho porque se rompe de acuerdo esto solamente para que al morder pues quede bueno pues blandito jugosito luego lo metéis en el frigo fresquito para un café para para una sorpresa bueno esto es un lujo un lujo muy fácil lo podéis hacer en casa con pocos ingredientes todo fresco natural veis viene justito está pensada la receta que no tiene nada no sobre nada a me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Recogemos, mirad Los coquitos de Ampi, un bizcochito de coco elaborado con un genovés básico y está delicioso Si os ha gustado, hacedmelo saber, por favor, que es muy importante para mí, me da mucha fuerza, ¿vale? Con un dedito para arriba, escribidme en los comentarios qué tal os ha parecido Suscribiros si aún no lo habéis hecho Mira Esto está de lujo, sin palabras Es que es de bocado, así que así me lo voy a comer, de bocado Os prometo, os prometo, que es una verdadera delicia Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!